Hoy se llevó a cabo un plantón frente a las instalaciones de Medimás en San Gil y allí varios gremios, autoridades y la comunidad en general exigieron el pago de la deuda que tiene esta EPS con la clínica Santa Cruz de la Loma, una situación que puede llevar al cierre de la institución. Heriberto Mariscal con la ampliación. Así es compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenas tardes. Pues esta protesta se realizó frente a las instalaciones de Medimás en el municipio de San Gil. Allí más de 100 personas, entre gremios, autoridades municipales y comunidad en general, protestaron ante esta EPS para evitar el cierre de la clínica Santa Cruz de la Loma por crisis económica. Estamos acompañando a la ciudadanía sanjileña en un llamado de atención que le está haciendo a Medimás, a la superintendencia de salud y al alto gobierno ante la inminencia del cierre de la clínica Santa Cruz de la Loma. Si bien es cierto, es una clínica de carácter privado, es una clínica que presta un servicio, un derecho fundamental de los ciudadanos de la provincia guanentina, como es el derecho fundamental a la salud. El colapso de esta clínica sería fatal para los sanjileños y para toda la provincia guanentina. Dentro de esta protesta realizada en el municipio de San Gil, estuvo participando igualmente el obispo de la diócesis de Socorro y San Gil, quien manifiesta lo siguiente. Pero yo creo que todas las personas y el gobierno nacional y el gobierno departamental debe dar su granito de arena para que de ninguna manera tengan los directivos de la clínica de la Santa Cruz cerrarla y dejar que los enfermos se vayan para donde un enfermo que no recibe atención, pues para la tumba. Entonces eso no se puede permitir. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Gracias.